Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, vamos a ver dónde nos quedamos la última vez Porque, bueno, han pasado unos días y tal Y volvemos, ahí está Nuestra comunidad No sé si esto te ha dado demasiado La verdad es que no, pero bueno, recuerdo que nos habían pegado Un pequeño bocadito en el pie Un tiburón Ah, día 5 Establecimos nuestra casita Tenemos ahí nuestra casa tal y cual Toma, zamomba Vale, a ver si me aclaro Vale Ok, ok, vale, tenemos por aquí un montonazo de casas Perdón, de cajas que estuvimos Buscando Vamos a ver el tema de la comida, tenemos bastante bien de todo Este es un tanque de oxígeno Un tanque de aire interesante, cuanto menos Bueno, la verdad es que es súper guay, ¿no? Justamente grabé cuando estaba con tormenta Por cierto, no sé por qué no se ve la lluvia La verdad, es un poco extraño Siempre hay... Siempre pasa esto Vale, pero lo he dicho Además hay directamente, gente A por... A por cositas, ¿vale? Guau, pasa que ¿Cómo se verá ahora debajo del agua, tío? Ah, que va, que va, que va, que va ¿Cómo se llama cuando tienes miedo a estar en las profundidades o debajo del agua? Talaxofobia ¿Vale que sí? Taxofobia Pues eso tengo yo, la verdad Me da mucho pánico Así que, nada, iba a salir a explorar Pero no se ve nada Talaxofobia Pues yo tengo eso, la verdad No me gusta nada, nada, nada Vale, ¿puedo coger esto de aquí? Vale, puedo cogerlo Vamos a cocinarlo Comida teníamos bien, ¿verdad? Sí, nos faltaría agua Te lo digo, me da bastante cosilla, ¿eh, gente? Taca, taca, taca Ahorita, muchísimas gracias a... Has salido de alerta en pantalla Muchísimas gracias, élite Muchísimas gracias por ese pedazo de The Prime Por eso dame Sardus Puedo beber agüita, ¿verdad? Vale, se escucha bien No, no, te lo digo Me da cosilla Ah, no me lo comí al final ¿Cómo me lo comí ahora? Que me da cosa, gente O sea, igual Yo, por ejemplo, hace años Pero muchos años que no veo la playa, ¿eh? Madre mía, no se ve nada, tío Nada, que va, que va, que va ¡Uh, qué miedo, qué miedo! Mira, mira, encima, mira No sé nada, nada, dormimos del tiri Que lo he dicho hace años Pero años que no veo la playa A ver, pero no veo la playa porque no me gusta A mí no porque tenga Miduski Que también, ¿no? Pero no por eso, ¿vale? Porque tal, me quedo el varilla y poco más Pero cuando iba a la playa Me acuerdo que no me gustaba meter la cabeza debajo del agua Porque... Porque no se ve que había debajo, tío ¿Sabes? Y sí, es mejor piscina 100% Siempre me gusta más la piscina Que igualmente llevo sin ir a una piscina Pues... Años, ¿eh? En plan... Cinco años Más años, no sé, mucho más tiempo No se ha llenado esto Esto debería poner... Esto, no sé, esto no debería ser así Pero bueno El destilador está vacío Es verdad, tenemos que ponerle esto Tiene una lógica asquerosa el juego este a veces, ¿eh? Toma, yuca Toma, yuca Ahí está, ahí está, no era Yo quería coger palmeras Palmeritas Pero esto, me gustaría ir hoy a otra isla ¿Vale? De hecho, ese va a ser el plan de hoy Porque... Bueno Se está haciendo de día ¿Qué hora es? 4.30 ¿4.30 nada más? Joder, este tío duerme... Las horitas perfectas, ¿sabes? No, los murciélagos No sé qué ocurre con los murciélagos No sé si me pega Me da un poco de tirria Ahora vamos a coger las pichas estas Tenemos que quitar la palmera Recoger las hojas Y así tener agüita y todo eso Vale, vamos a salir de día ¿Vale? Para eso vamos a prepararnos Arbol va Venga, dale fuerte Dale fuerte Para eso vamos a intentar Pues bueno, tener un poco de comida De bebida Tener todo bien, ¿vale? Y llevarnos comida para el camino Que de hecho, gente Tenemos ahí comida en lata Que teníamos desde el principio ¿He cogido el tronco? He cogido el tronco Vale, perfecto Vamos para allá Ah, dice Tienes que tener cuidado Con las serpientes Ah, que serpientes Estupendo Otro maravilloso día La verdad Otro maravilloso día Vale, vamos a poner esto aquí Que la verdad es que esto Sigue sin entender la lógica La verdad Porque bueno, aún no he publicado El vídeo anterior Pero Hay una lógica que dice Que si pones aquí hojas Hay agua ¿Cómo? No lo sé Pero bueno La lógica es maravillosa Vale, vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar también Esto Por aquí El tronquito Lo quedo Vale, vamos a ver ¿Qué necesitaríamos? Vamos a necesitar comida La comida vamos a coger La de por aquí Creo que había Las latas Así que claro He hecho esto hace unos días Vale Tenemos esto Tenemos comida No puedo llevarme Bebida Es decir, no puedo llevarme agua De hecho, no tengo nada de agua Vamos a coger Joder Pensaba que era Que era la sirena de un barco Tú, el clase de un barco ¿Qué cojones? Y yo le digo ¡Eh! Digo, ¿qué viene? Ah, botella de coco vacía ¿Puedo coger y llenarlo de agua? Vamos a tirar esto al suelo Vamos a picarlo aquí Te lo juro Pensaba que era esto de un barco Tú Ah, pero esto es para comer Perdón Me ha subido un poco la bebida Ah, vale Porque ya tiene agua De por si ahí Vale, ahora ya está ¿No? Vacío coco Vale, pues esto ya está vacío Abrimos Vacío coco Esto sí que tengo verdad Sí Vale Me he dicho que me trae La cagalera, ¿no? Diarrea, ¿no? Sí, estoy con Efectivamente Sí, soy ¿Cómo lo supiste? La verdad Pues muy guay, ¿no? Bueno, pues ¿Qué me pone esa luz? Diarrea ¿Y qué pasa cuando tengo diarrea, tío? No, me baja mucho No, mira la sed Tío, qué cojones Dice A mí me daba miedo nadar Y que algo me roce los pies A mí me va a venir igual A ver, no nadar Pero sí que el tema de las profundidades Sí que me... Uf, pasé mucho miedo Hola, Dios Bienvenido Y también, por ejemplo El tema de... En subnáutica lo pasaba horrible Joder, he encontrado el agua, tío Vale Se soluciona con esto, entiendo, ¿no? Vale, pues vamos a... Sí Joder, macho Esto da comida Cero raciones Un coco sin cáscara ¿Puedo llenarlo de aquí? Vale, pero podría llenarlo, ¿verdad? Vale, gente ¿Ya estoy otra vez? Joder Pues se nos va a retrasar Se nos va a retrasar nuestra expedición, ¿eh, gente? Porque... Pues sí Porque no podemos hacer nada así sin esto Eh, podríamos ir a aquel barco, ¿eh? De hecho, voy a hacer una cosa, gente No sé si esto funcionará Eh... ¿Nos puede volcar la barca? Creo que sí puede volcarnos la barca, ¿verdad? Voy a meter esto aquí dentro Ahí está Para... Yo qué sé ¿Veis cómo que se ilumina? No voy a decir que se nos pierda un poco Y lo podamos encontrar gracias a la luz, ¿sabes? Tengo que hacer una cosita Y es que aquí tenía puesto... Aquí, perdón Mate pulsado para encender, ¿vale? Vale Parece que al guardar o algo se ha apagado Tenemos tres Es que tengo algo Si tengo agua, ¿verdad? Sigo con diarrea ¿Cómo se quita...? Ah, vale, yo no tengo diarrea Perfecto Vale, vamos a esperar a coger O conseguir una más De hecho, para ello vamos a ir a por más esto Por más hojas Para que se vayan haciendo más agüita Y voy a ver si funciona eso, ¿vale? A ver... Para añadir fibra Vale, ¿no puedo añadir más? No Vale, pregunta, gente Tengo esta botella de coco ¿Puedo llenarla de bebida? Es decir, ¿puedo llenarla de agua? Pregunta seria ¿Te gusta? También Es que no sé, me gustaría saberlo Porque va a ser bastante importante e interesante Vaya De hecho, vamos a cocinar un pescaíto Un pescaíto, pescaíto Creo que sí Vale O sea, sí, 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 vale Voy a hacer una cosita Y era la de ir a pescar Pez, sardinilla Ahí, se me ha quitado esto Pues, palitos, palitos ¡Uy! Día de Free Fire No, en serio Hoy me gustaría ir a explorar un poquito Y así hacer que, obviamente Se me ha roto Se me ha roto Vale Pues, pero menos mal Que se me ha roto aquí, la verdad Vale, vamos a ver Cómo demonios se hacía esto Vale, eran con dos piedras del demonio Que esto se consigue con piedras Del demonio, demonio Vaya, dónde están las piedras ahora Menos mal que se me ha roto aquí, eh Y no en mitad de la nada ahí Porque yo lo vaya Necesito encontrar piedras del momento, ¿vale? Un par de roquitas Que por supuesto no va a haber ninguna, ¿no? Vamos a ver más palos, por si acaso Tío, no hay piedras, ¿qué pasa? Se han acabado las piedras de la isla Una, son dos, ¿verdad? Sí, son dos Necesitamos, ah, no Ah, sí, no Sí, necesitamos dos Vale Voy a hacer igualmente este Ya lo hemos hecho Una piedrita más Una piedrita más Pues, amigos No quiero que se me complique Ya hemos dado la vuelta completa a la isla, tú Hay mucho grillo a la isla Que hago en diez Sí, no No hay más piedra, tú Si hay más piedra, ¿qué pasa? Es que esto está Esto es roca Pero esto no puede hacer nada con él De mi aumento Vale, pues No creo, ¿no? Que tenga que ir con Es que me parece rarísimo, gente Como se le pone en toda la mano, tú Vale, igualmente sería el amarre Que el amarre son con las fibras estas Que de hecho aquí hay unas cuantas Dos Tres Tres Cuatro Vale, amarre haciéndose Vale, ahora sí que sí Solamente necesitaríamos La piedra de los huevos, tío Me cago de Ah, en el agua Esto no es Eh, ¿qué pasa? Joder Madre pita Uh, te hemos leído ya, eh Mira la manta raya, tú En Serena hay una maldita roca En todo el océano Mira, mira el mero Tú Todo lo grande que es No hay, ¿no? No hay rocas, tío En serio Solamente necesito una piedra Solamente una, tío Solamente una casita que más chula, tío Eh, aquí estoy con mis propias manos, eh Me costó sangre, sudor y lágrimas, la verdad ¿Esto qué es? Esto es una piedra No, no me dejas hacer nada ¿Cómo no la damos? Tú que es al lado Eh, joder, macho Qué asquerosidad de bicho Eso es una bobosilla Pues nada Tendremos que bajarla por aquí Tío, dame una piedra, isla Un coco Para el camino Espérate, nunca había tenido diarrea en el juego este Y pues, vea Justamente cuando menos lo esperaba Toma, diarrea al canto Palo Roca Eh, roca Eh Ah, tengo que hacer menos el otro Ahora ya está Let's go Colocamos nuestro palito de la suerte Nos vamos, gente Nos largamos de esta isla Momentáneamente, ¿vale? Mierda, tira palo Esto lo tiro Esto lo tiro Lo tiro Los pescaditos me los voy a llevar, la verdad ¿Cómo te aguita? Venga ya Vete, vete, vete todo Vámonos Nos largamos Voy a revisar por aquí, por si acaso Tela Amarre Caca Batería Nos vamos Adelante Vale, pues Mi Me gustaría ir hacia aquella No, no, no A la verga Lo primero que digo ¿Se me puede volcar la barca? Pumba, la volco yo Otras personas Vale, hacia allá Vale Tengo el remo Si no tengo el remo Si no tengo el remo Gente, ¿qué he hecho con el remo? No tengo el remo Tú, ¿qué coño he hecho con él? Madre mía, vaya desastre de superviviente que estoy hecho, tío Vaya, vaya desastre Aquí está, como vale Ahora sí En marcha Adelante Qué desastre ¿Se puede jugar online? Creo que sí No, no Cuidado, cuidado, cuidado Aquí está para abajo Ahí estamos Venga Vale, me gustaría ir primero hacia aquella mini isla ¿Vale? ¿Cómo se dirige esto? Ah, vale, así ¡Hala, hala! Un tiburón está allá hasta aquí El tiburón me me tira de la barca No creo, no No se te va a dejar el tiburón, no Vale, vamos a ir hacia aquella posición Vale He hecho que he hecho que he hecho No, vamos bien, vamos bien Vamos a ir hacia aquella posición Vamos a ver qué contiene o qué tiene esa isla Aunque de primera vez estoy viendo que hay barquitos y cosas alrededor, ¿no? Me da bastante miedo por el tiburón, ¿eh, gente? Te digo, como venga el tiburón me tira el agua y vea todo oscuro Me salgo del juego Lo aclaro Esto de hacer así mirar debajo del agua y ver todo oscuro ¿Y que pueda aparecer algo? No, gracias Quiero seguir viviendo Vale Me gustaría también ir a por aquel portaaviones Pero eso va a ser en el siguiente, ¿vale? De momento vamos a ir a esta pequeña isla A ver qué es lo que contiene lo que hay Si vemos que hay mucho Bueno, pues igualmente vamos a pasar por casa Para hacer nuestras cositas Vale Creo que es más grande que mi isla Pero esta tiene menos árboles, ¿no? Tiene como una roca, un barco a la izquierda Luego... Ah, mira, sí Vale, se están cargando las cosas Vale, vale, vale ¿Veis que se ve muy vacía la isla? Ah, esta es la de los... Tu personaje tiene esta vasofobia Tu personaje y yo No me he sabido, tío Dice, esta isla es la de los animales Hay una caseta, ¿no? Pensaba que era un barco Bueno, sí, sí es un barco tirado para el lado, pero... Hay animales que te casan animales ¿Cómo se ve mi isla? No es aquella, ¿no? Ah, sí, sí que es aquella isla No, no puede ser aquella isla Imposible ¿Está ardiendo eso de la izquierda? No, no Vale, lo he visto con esto que encallamos Una roca gigante, tío Esto parece como una casita esto de aquí, ¿eh? Lo he visto con el arrecife este ¿Cómo salgo? Cuidado, que no se mueve el queso Vale Quieto, bravo Perfecto Quieto, quieto A ver Ah, es un container, joder Acabo de ca... ¡Hostias! ¿Sú qué es? Eh... Ah ¡Hijo puta! Me ha hecho daño, ¿no? ¡Hijo puta, tú! Ah, mira, hay un guarrino aquí Estoy viendo un guarrito Mira, aquí hay un jabalí Vamos a dar la vuelta A ver No lo mato, eh Mátala a mí Ah, no me ha quitado nada de vida, tío No lo mato, ¿verdad? Ah, vale ¡Ah! ¡Que se huerca! Cuidado Para pelar Y no vea a Turca, que hijo de mierda Yo pensaba que está haciendo más daño, la verdad Pero en verdad no me ha hecho una mierda Pelar Más, joder, que tiene más carne Ahora ya, ¿no? ¡Ujo! Nah, va, pero va a ver la vida Bueno, mitad de vida, está bien, hombre Esto voy a ponerlo aquí Ahí está, pero se ve mierda Me he ido este container primero Claro, aquí tenemos estas cosas, pero claro Bueno, en verdad estas cosas las puedo meter todas en el... En el barco Aquí se podrá entrar, ¿no? ¿Algo? ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! No hay nada Contenedor Piza... ¿Cómo? No se hace despacio Me cago en tu padre Vale Pues pieza de motor ¿Esto qué podría hacer con algo con él? No creo, ¿no? Sí, no creo que pueda hacer nada con eso Voy a llevarme un par de coquetes Opa, espérate Que tienen aquí a mi amigo Maralete Vale, vamos a por este barquito A ver si encontramos algo Alguna caja o algo Se mete en el agua No me sigue, ¿no? Vale, a ver ¿Qué vamos por aquí? Uh, vale Estos son los barriles que me habéis dicho Que son buenos, ¿no? Pero de momento no puedo cogerlos O a saber qué Vale, a ver Tela... Ah, que no tengo inventario Vale, tenemos también otra cosilla ahí Me he atacado, tío ¿Qué tengo en el inventario, tío? Ah, entiendo Entiendo, amigo, entiendo Tiene que haber quedado cosas en la barca, tío De verdad Estoy aquí haciendo el imbécil Porque no puedo coger nada Con el hacha, los barriles Ah, pero con el hacha Ah, ya sé a qué te refieres con el hacha O sea, tengo que romperlo Y luego me tengo que llevar los barriles manualmente Mira ese tú tomando el sol Ahí, hija Puta ese Es que voy a necesitar más cosas Vamos a hacer una cosita Espera, vamos a ir a la barca Vamos a dejar cosas allí Porque se pueden dejar ahí Como si fuera eso un tal Pero tú, esa es mi isla Esta de aquí Esta Esa De hecho, sí Se me ve mi casa y todo Es guay Voy a dejar un botón de cosas aquí Ah, mira Sí, tengo ahí un barco y todo Esto voy a apagarlo Lo apagamos Que no es la mierda Se que hace Se quedan dentro, ¿verdad? Sí Esto todo aquí Los pescaditos También El remo Voy a quedarlo también aquí Vale El primero aparece Tía, pues ese barco es grande Sí que es un dios grande Joder Estela Una guarda como persona Caramelo, 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 caramelo Manulik Qué grande el tío ahí Muchas gracias Manulik, tío Bienvenido, Manu Este barco es grande, tío Me encanta que no hay nada En los containers Vale, aquí se me ha hecho ver algo Aquí Pieza de combustible De no sé qué polla Vale Aparece contenedor Arcilla Entiendo Otro montón de nada Qué guay, ¿no? Me encanta el container, tío Me encanta este nivel de exploración La verdad ¿Eso qué es? ¡Eh! Caja Cógelo, cógelo ¿La he cogido? Sí, la he cogido, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tela No, no es nada Perfecto Puerta Entiendo que todo esto luego lo podré coger o algo, ¿no? Hostia, es todo grande, ¿eh? Mira dónde está eso Y mira dónde está esto, tú Aquí, ¿veis? Se va a chover otra caja No, era esta Ahí está, sí Tengo que tener cuidado con el oxígeno No va a ser que se me olvide Esto lo voy a dejar ahí Vamos a correr, amigo Vale, ¿qué puedo tirar por aquí? Puedo hacer una cosita No, verdad Hacemos esto Hago esto aquí Ahí está, ¿veis? Y he cogido todo lo que tenía aquí Venga, hemos metido esto Lo guardo Tengo dos espacios más Nah, bárbaro, bárbaro Increíble Increíbulus Vale, era el izquierdo Que tenemos este bidón Aquí no había Nah, etiquetador es una puta mierda De momento no sé para qué coño sirve Vale, vale Eh, aquí se puede Sí, sí, sí Me gusta, me gusta, me gusta Uh, bonito, ¿eh? Y sí, Manu, sí Dame Dame unos minutos Y si no, dime tu nombre Y luego te lo doy, ¿vale? Cuando tenga un huequillo Eh, a ver ¿Aquí hay algo? No hay nada, nada, ¿eh? Vaya castaña, tú Esta es la puerta que hemos abierto No ¡Hala, las bollas! Pues esto sí que es importante, ¿eh? Entiendo, vaya O eso creo Para el tema del barco Voy a dejar esto aquí A ver ¿Qué contiene esto? Vamos a meter más mierda dentro No puedo ver más, ¿verdad? Vale Es que sé que si las rompo ¿No? Sí, melo Vale, vale, bien No había otra más Esta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale Eh, ¿qué hora es? Las cinco Uh, pues anochece en breves, ¿eh? Lo mismo tengo que pasar No, no, no puedo pasar aquí la noche Ah, mira He hecho otro stack Eso te dejo el P Ven aquí, madre mía Como se van volando las pelotas Las bollas Ah, coño, ¿qué es este? Estaba dando la F para el reloj ¡Hostia! Me cago en tu padre Ay, me cago en tu padre ¡Qué miedo, tío! Se me coge el culo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! ¡Uf! ¡Hola, tontuleco! Ahí está el tiburón Ahí, gente Tenemos ocho bollas ¡Ah! La puta madre ¡Uf! ¡Qué mal rollo, gente! ¡Qué cojones! Esto es como un subnáutica Sí, pero es algo diferente Aquí es más de supervivencia El otro es más de construcción de base Bueno, este también Pero no tiene mucho que ver Otro es más fantasía Este es algo más realista Vale, pues podemos ver hacia la base Ay, es que no se ve nada, tío ¡Qué miedo! No, 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 no No voy a mirar atrás, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Ahí me está botando un telele ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no pensé? ¿Por qué no me puse a mirar De qué cojones iba el juego Antes de tal, tío? Vale, aquí tenemos animalicos Animaluscus ¡Qué miedo, tío! Vamos a volver a la base Cogemos el remo Vale, antes de nada Tenemos que tirar esto suavemente ¿Dónde es? Ah, es aquella, vale Así, por favor Sin tirar nada, a ser posible Quieto, parado Quieto, parado Me tiene que meter agua, ¿verdad? ¿Por cojones? Que no me quiere meter agua, gente Venga, un poquito más ¿Ya está en el agua? Está en el agua, venga Vale, dame una vueltecita Mira, tenemos a estas lucecitas y todo, tú Vale, aquella es nuestra isla Sí, aquella es ¡Todo para adelante! ¡Todo tieso! Esperemos que no se me caigan las cosas, la verdad Esperemos que no Esperemos que no vuelque ¿Y de qué se presenta te da Cuando te aparecen los tiburones? Joder Es que ya me... ¡Ola, ola, que vuelco! Madre mía, tú Espérate que naufragamos A ver Tampoco creo que haya mucho oleaje, ¿no? Para que esté aquí dando estos tumbos, tío Mira, sí, tío, sí ¡Yepa! Eso de restos ondulados Porque me está haciendo aquí la hitbox de esta mierda Vale, vamos a ir luego para el portaaviones, ¿eh? Uf, me ha entrado un poco de agobio en el tema del tiburón, sinceramente No me gusta mucho, no me ha gustado mucho eso de... Hostia, hostia, hostia No me voy a caer Madre mía, se ha perdido todo, gente Madre mía, se ve muy hermoso Madre mía ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No! ¡No! ¡Quieto, quieto! Se está bugando, tío ¡Quieto! ¿Qué le pasa, tío? Vale, a ver si podemos ir para allá Vale, tengo de referencia el portaaviones Se ha perdido todo, tú Pero todo, el tema del torneo Como ya sabéis, estoy colaborando, participando Me va a seguir volando la caja, tío Con diferentes compañías de tema de videojuegos En este caso de Rainbow Six Siege Vale, el tema del torneo Vale, actualmente hay dos torneos Uno es con la LVP, ¿vale? Que podéis apuntaros y si es de Play 4 ¿Vale? Que lo tenéis en muchas de las descripciones de los vídeos O si no vais a mi canal de Rainbow Six Siege Al principal Y hay un vídeo que se llama ¿Cómo inscribirse al torneo? ¿Vale? Y si es para los torneos de Play 4 Tenemos uno abierto Son clasificatorios Y hay 3.000 euros en premios Y luego hay otro que es para PC ¿Vale? Va a seguir volando la caja, tío Ya estamos llegando, vale Mira cómo se ve la luz, tú Pensad que se iba a ver desde más lejos la luz, ¿eh? Es que total, si se ve así me da un poquito igual, ¿sabes? Pero todo, hemos perdido bastante Bueno, a ver, hemos perdido comida Que total, eso sí va a podrido Eso me da un poquito igual Hemos perdido Una tabla ondulada Unos restos ondulados Que bueno, pues ok Y no sé qué más, ¿eh? Me da un poquito de tirria, la verdad Y sí, en principio Voy a hacer directos Durante todo este mes, ¿vale? O sea, todos los días Y trataré de hacerlos Igual puede que haya un día Que no haga y tal Pero bueno, igualmente Estaros atentos a Twitter Que ahí lo iré anunciando De cuando no hay directos Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Quiero caramelo Grande esa gamerguil ahí Bonito ¿Qué tal, gamerguil? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Ya están aquí los murciélagos de los huevos Caramelo Justamente por aquí Vale Ahí estamos Uy, pues justamente Tenía seis ya Vámona Corre, amigo Corre Soy mago La agüista Joder, no hay más agua En serio Esta por aquí Ahí está Ahí están las hojitas Venga, hombre Dale, dale vida Ah, toquemos Coño, se le tengo la mano Ahora Como que no hay espacio En serio Voy a decir, coño Voy a tirar esto Para tomar un poco Añadimos fibra Añadimos fibra Cogemos esta Así que sí Uf, lo de los cocos Bueno Me tenemos amarre Otra brújula Y otro de esto, eh Este me gusta Pues mira, me ha quedado aquí De hecho, a ver si lo puedo tirar encima de la casa Se va a quedar Y aquí tenemos Pieza de combustible de vehículo Cinta, otro tanque de oxígeno Okidoki Pues me voy a llevar igual Alguna caja, eh, gente Para meter cosas en las cajas Vale, las Estos voy a quedar hasta por aquí Qué desastre Qué desastre De casa, tío Vale, voy a tirar esto por aquí Quiero ir a explorar, la verdad Vale, ya tengo una caja Es una casa humilde Una casa humilde Qué pesadilla la mierda Es una casa humilde Y sin mucha ordenación La verdad No se hace más ordenado Vale, ese listo Y creo que me ha llegado a mis oídos Que quieras hacer algún tipo de colaboración Con el Discord Squad Con el Discord Squad Es horrible para los nombres, la verdad Y ahora me voy a caja Vale, gente Esto A tomar por culo Esto lo cogemos Ahí ya tenemos dos cajitas Así para, es que te digo Para el almacenamiento Está muy bien Si podemos meter aquí Diez objetos, ¿sabes? O sea, cinco y cinco Está de puta madre Lo chulo sería hacerse una La base como tal Pero... O sea, una base, perdón Un barco así más chulo Vale Ah, el de ancestro Eh... Sí, pero... A ver, estoy hablando de hacer algo así En plan algún torneo Más casual y tal Sí, sí, sí Ah, es que es que te digo Soy horrible por los nombres Es más este, ¿verdad? Uy, tengo un montón aquí Aquí podría hacer... Es que esto... Juega un poco de tierra, ¿eh? Vale, vemos Vale, vamos a dormir Dormimos Dormimos Y ahora lo he dicho Comemos rápidamente Bebemos y nos piramos Munker hawaiano Por ejemplo Vale, voy a guardar No parece que se me líe Por algún motivo Ahí está, guardamos Es que esto no me parece guay, ¿eh? O sea, el tema de que avance el tiempo Pero esto... Se quiere totalmente quieto ¿Sabes? No me gusta mucho Quitamos agua de mierda ¿Ha crecido yo por aquí algo? No ¿Puedo conseguir...? Ah, no, vale Te voy a decir Pues hasta que no sea agua El agua este No podemos salir, tú Porque cocos Ya están todos vacíos Ah, coco potable A ver Vale, me sirve Pongo este por aquí Estoy haciendo eso Para que no se mezclen lo que... Vale, me sirve Para que no se llenen lo que está ahí Vaya, ya está Tenemos dos Y de comida tenemos dos y algo Vamos a pescar en un segundillo Aunque aquí tendremos que hacer El tema de los palos de mierda Y todo esto Venga, vamos a ver Venga, otro más Damos dos más Vamos a hacer aquí unos pescaditos Vamos a por... Perdón Vamos a por... Ah, bueno Podemos poner esto aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué nivel Vale, el fueguito era con las ramajos ¿No? No tenía ramas por aquí Ya en algún lado Diría que sí Qué desastre de casa, tío Este Qué desastre de casa Con la leña La leña Esa, esa, esa Esa la buena, hombre Esto lo voy a poner aquí Y en cuanto tengamos Un poquito de comida Que por cierto Bueno Iba a ir a cazar Pero digo ¿Para qué? ¿Sabes? Mediano Eso quiere decir Que hay más cangrejos O sea, hay un cangrejo Más grande aún Joder Pues Qué puto asco ¿No? Sinceramente Ya podemos beber Y la comida O sea, la vida Cómo se me cura, gente No se ha herido ni nada ¿No? Entiendo que con buena comida ¿No? ¿Por otra cosa? Creo que sí Ya tengo otro más Sí Me ha dado uno más Voy a quedar aquí uno Vale, en cuanto comamos Nos piramos, gente Pero tiene que hacerse ¿Cómo se hacen los barcos? ¿En este? No Vehículos aquí Madera base Ah, mira Bueno, voy a hacerlo así 14 palos Pues sí, bastante fácil, tú Pensaba que era súper ¿Qué va, qué va? Si esto está fácil Vamos a coger todos los palitos Entonces, ¿cuántos son 14? Me han dicho Ah, pero claro Igual no tengo tantos árboles aquí Claro Tendría que ir a farmear a otra isla Sí, porque esto no se rompe, ¿verdad? Ah, sí Ah, pero solamente tenía uno Vaya Vale Es fácil Pero obviamente para conseguir eso Pues Me he quedado todos los palos aquí en este lado Aquí Solamente tenemos cuatro Bueno, tres Bueno, ahí más por ahí Está bien, está bien Sigo sin entender cómo funciona esto, ¿eh? El tema del agua y tal El planeta absurdo Vale Nos piramos Tengo dos lanzas Sí, tengo dos lanzas por la cara, tío Me dio carnejo, venga O sea, carnejo, ¿sabes? Stranded Deep Stranded Deep Algo así como Bueno, no me acuerdo que era Stranded Lo busqué, pero no me acuerdo la verdad Y Deep es profundo Días sobrevivido Seis días sobrevivido Esto también no está hecho A ver si se hace ya de una última vez Vamos allí Creo que está muy lejos Sí, está como al doble que este, ¿no? Yo creo Que bien inventario, ¿verdad? Envacenamiento de la balsa, sí Sí, hay cositas Aquí podemos meter cositas, sí Me siento por toda la cara, ¿sabes? Quiero hacer una cosita y es Abrimos Ahora sí, vale Este Este Y la brújula Nunca vamos a necesitar la brújula Bueno, en verdad, sí La brújula es muy importante Para ubicarnos y tal Esto está brecho, ¿no? Tío, tampoco Tiene que poner cocinado Sí, ¿verdad? Ahora sí Acaba de sonar, ¿verdad? Ahora sí, ¿ves? Vale, lo que voy a hacer Va a ser extinguirlo Ok, mejor Vamos a ver si hay agua Perfecto Vale Esto A ver cuánto nos da de comida Tenemos uno ¡Hala, verga! Está perfecto Vámonos ¡Let's go! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos largamos! Ah, por el portavienes Y saber qué es lo que ocurre Por ahí ¡Oye, no! ¡Nen, nen, 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 nen! Madre mía ¿Dónde está la palita? Venga Que me sale volando todo Tú, me cago en su padre ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno ¡Qué personaje gilipollas? Estoy a coger esto Total, tengo espacio Venga, ahí a tope Venga a tope ¿Puedes meter dentro? Tengo que estar dentro, ¿verdad? Ahora sí Ahora ya no Tío, metete dentro ¡Gilipollas! No me puedo subir En serio Gracias Venga, ahora sí Madre mía Tengo que estar De todo esto hablando Ahora sí, gente Si le digo a este ¿Pasa algo? Bueno Vale, vamos al portaviones Aunque te digo Podríamos seguir Revisando Y buscando cosas En la otra isla De los animales Pero bueno Necesitaremos Cosas chulas Alvaro, cosas chulas De momento no sirve cualquier cosa De hecho, para que vosotros lo sepáis Por cierto Una duda que me acaba de entrar Para que vosotros lo sepáis Me quiero hacer una barca tal y cual Pero Se puede hacer una barca muy muy grande Es decir, tú puedes unir la barca Porque creo que ponía Que ese de 14 palos Era Era como la base Mira, otra isla Uf, no quiero confundirme luego A ver si tenemos otra isla Allí tú Mira, aquella que se ve al fondo izquierda Es la de los animales Ah, no está tan lejos Realmente ¿Qué hora es? No puedo mirarla ahora aquí, ¿verdad? No, no puedo Vale ¿Creéis que vale? A ver, yo creo que sí va a haber Cosas interesantes, ¿verdad? Allí estoy viendo Meas cositas Vale Vamos a ir De manera recta ¿Podré subir? Sí, creo que sí Eso espero Esto grande, tú Lo he dicho Me gustaría gente que Obviamente encontrar madera Pero eso es lo que puedo encontrar En cualquier isla O sea, en cualquier isla Aquí me gustaría encontrar cosas En plan armas o lo que sea ¿Sabes? Aunque no sé si es posible Es viable O si es Pues eso, si es lógico Pero me daría Yo qué sé Algún arma Me gustaría algún arma Cuerpo a cuerpo Porque si tiene que ser De pistola y tal No creo que haya, ¿no? No sé Pero sí Me gustaría que ¡Eh! Es un pez de espada Es un pez de espada O sea, pero Bueno, sí Un pez de espada O como puede Es un pez de espada Vale, nuestra isla Ah, vale Nuestra isla se sigue viendo Me digo, menos mal Es un medio portaavión, ¿eh? Cojones Se supone que esto Es como si fuera la ¿Cómo se llama? El Triángulo de las Bermudas Voy a poner la barca Justamente aquí Para que sepa de dónde he venido Ya sé dónde voy, perro Vale El cangrejito Hay un cangrejo más gordo allí Vale, vamos a quedar Esto Lo enciendo Lo quedo por aquí Perfecto Las cajas de momento Las voy a quedar ¿No? No, me las llevo Las cajas me las llevo Coño, me voy a meter cosas dentro Me voy Mira, la primera cajita Voy a choque Para el lobby Esta roca me las llevo Que no hay rocas allí Me he quedado sin ellas Vale, a ver si hay mierdas Ese sí Vale, vamos a tirar Este No hay nada Este no es Puedo meter un cofre Dentro del otro cofre Este es guapísimo, ¿verdad? Joder, macho Soy de polla Vale Este El último Me cago en ti Hola Ah, que joder Era el primero Porque me ha abierto El que no era Vale Vale Tiene lógica Tiene lógica No puedo meter todo ahí No voy a poder subir Nah, que caca Migos en un pozo Gente Me cago en diez Vamos a llevarlo Toda esta manera, ¿vale? Pues necesitamos bastante Para nuestra barquita De hecho De la manera que hay aquí Podríamos hacernos un barco, ¿no? Hostia Pues sí que es castaña, ¿no? Me cago en diez ¿Qué hora es? Joder Si es la una Y O sea, la una de la mañana Porque hace este tiempo de mierda Ahora ¡Vamos, vamos! ¡Esclavo! Vale, ahí a tope Quiero Coge, ¿no? Joder Encima hay una puta tormenta, ¿no? Oleaje Sí, tormenta Venga, con diez Tenemos cuatro, cinco, seis, siete Vamos a darle la vuelta entera a esto De una Me puedo comer como tal Así Oh, barriles A ver, voy a romperlo A ver, pero no puedo cogerlo No puedo cogerlo O sea, esto me lo tengo que llevar a mano A ver Se me tengo que llevar a mano Qué mierda, tío Ahí tiene lógica, ¿no? Que no me pueda meter con todo eso dentro de mi cuerpo Dando un poco de miedo, también te digo Porque mi barca creo que se la puede llevar Porque la época está así un poco más profunda O sea, un poco más dentro de la isla, pero ¿Sabes? ¡Hostia! Ahí, pues de momento aquí no podemos llegar A no ser que tengamos un girocoptero Que es eso Es como un helicóptero pequeñito y tal Pero eso todavía nos queda muchísimo Voy a recuperar esta mira No corras, amigo Qué mierda de bien el imbécil este Pesado, tío ¿Se ha ido? Vale, el agua no me deja, ¿verdad? Eso de que me deja O sea, si lo miro o me persigue, ¿qué pasa? Vale, pues Gente, me lo he dicho Mi gozo no es un pozo, ¿eh? Vaya castaña de isla ¿Qué te lo ha pasado? Por la cara, tú Vale, es Aquella Sí, es aquella Vale, a ver, ¿qué es lo que tengo por aquí? Vale, tengo cuatro, ocho Ocho palos Vamos a ir a aquella isla, ¿eh? Es que es muy temprano todavía Hostia, el cangrejo, tú Los huevos Vale, vamos a poner esto aquí A ver, ¿es esta la que he metido? Vale Nos vamos, amigos Nos vamos ¡Hala, verga! Voy a salir volando, tú A menos que es falsísimo, ¿no? Voy a coger esto A menos mal que es un poco falsito, ¿sí, no? Ah, a ver si con aquí una mierda está Sí Vale Ahora sí, ya, ¿no? ¿Dónde coño vas, tío? ¿Y por qué mi persona es retrasado? No sé qué está haciendo, la verdad, gente No me voy a engañar Porque todavía estoy en la isla No, ya no, no Ya no Ah, es que me he quedado encallado Acabo de verlo, tío Me cago un día Joder, macho Me encantamos de salir de aquí Joder, todavía estoy una puta a esto, tío Vale, ahora sí Vale Vale, que yo me ubique Vale, mi isla es aquella No, mi isla no es aquella Mi isla es la de allí Pero voy a ir a por esta primero, ¿vale? Sí Vale, mi isla es esta Eh, hay una aquí muy cerquita Guau ¿Podría llegar? Madre mía, qué mareo Por cierto, está puesto a un 25% El tema de... El del mareo en el agua, ¿eh? En el mar De las olas y tal O sea, como lo ponga... Lo voy a poner siempre por cierto momento Algo que ocurre A ver si no nos cagamos aquí encima Todos aquí vomitando No, esto no era No puedo cambiarlo desde aquí No, pues no puedo cambiarlo desde aquí Tiene que ser el menú Mirad que se lo ponga al 100% Unos mareamos de verdad Pero muchísimas Ah, puedo subir Por la parte que está detrás Ah, joder Pues fíjate que lo he visto Pero no he visto nada, ¿eh? Se ha visto como todo Como físicas mal hechas y tal Digo, va, digo Pero ahí no se va a poder Pero vale, vale, vale Tormenta No sé por qué no se ve la lluvia, gente Eso es un fallo mío Porque si os doy cuenta Ahora mismo está lloviendo Pero no se ve nada ¡Hola! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya salto! ¡Vale, verga! ¡Y vale, Manu! Vale, perfecto Perfecto Luego te lo pongo entonces Manu, perfecto Me estoy moviendo Ahora sí Vale, vamos a por esta isla Que ya hay bastantes árboles Joder, me quedo parado ¿Por qué me lleva la corriente? Entiendo que sí Otra duda que me salta Ahora mismo aquí delante Es Esta puedo moverla Porque entiendo que es ligera Tal y cual Pero luego cuando tenga El barco de madera Eso para remar con eso Irá más lento, entiendo, ¿no? Claro, podré poner Los cofres y tal Mucho mejor ordenados Pero Vale, mi isla es aquella En principio O aquella Vaya Y ahora no sé cuál es Vaya Vaya Ah, puedo hacer velas Cierto Puedo hacer velas también Bueno, creo Bueno, tendría lógica, ¿no? Que pudiera hacer velas Si no, vaya Vaya cosa más rara De juego en el que Tienes que construir barcos Pero no van a vela Tío, qué pena Que me haya Metido esta tormenta De día, ¿eh? Joder, macho El porqué Porque, coño Así no puedo disfrutar Bien del día Y no puedo aprovecharlo, ¿sabes? Joder, macho Joder, macho